Me mandaron esta receta de tarta con solo dos ingredientes y dije, la tengo que probar. Se ve fácil, ¿qué puede salir mal? Esto se va a poner feo. Arrancamos pelando unas manzanas. A ver si me sale pelarla toda de una. ¡Esa! Mirá que genia. ¿Esa lo que hice? ¡Sí! ¡Qué gran onda, chiquilla! Cortamos las manzanulis. Che, el verdulero me dijo que estaban dulces y se ven medio pelo. ¡Fuimos timados! No importa, las mandamos a una cacerola, los llenamos con agua y cocinamos hasta que queden blanditas. Las escurrimos, le mandamos el chocolate y le damos power con la mini pimer. Me parece desjodiarlo adentro. Estoy cansado, jefe. Hasta acá llegó. Ahora rellenamos el molde. ¡Ay no! ¡Se sale! ¡Ay no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro, haz la heladera. Al día siguiente. Vamos a ver cómo quedó. ¡Resa malena! Bueno, bien. Emprolijamos. La empeoré. Cortamos. ¡Y cha-chan! Zafa, ¿no? 50-50. Vamos a probarla. Ya está muy rica. Ya fue. Lo paso acá y lo comemos como postrecitos. Maravillosa jugada. No salió tal cual, pero de sabor un 10. ¿Quieres un poco? ¡Qué angurriento! ¡Qué angurriento!